Este país ha sido de bendición para muchos, pero ha sido el cementerio ministerial de más de una persona Porque es que lo que hay detrás, Dios lo conoce Y por eso la gente que ha venido aquí, aquí ha sido un fracaso total Es más, se ha vuelto una carga para la obra ¿Por qué? Porque lo que había detrás no era servir al Dios del cielo, había otra motivación Que uno pudiera identificar esta parte hermanos Amén, miren ustedes un ejemplo que les voy a citar de los varios que tengo aquí anotados Vamos a Génesis capítulo 24, para que ustedes vean aquí un personaje que yo lo he rastreado en la Biblia Sea bendito el nombre del Señor, sea bendito el nombre de Jesús ¿Cuánto le pueden adorar? Ese hombre se llama Labán, el suegro de Jacob Aleluya, sea el Dios del cielo glorificado Amén Ustedes saben toda la historia de la búsqueda de la esposa para Isaac Y como este criado pues puso unas señales y Dios se las confirmó Él llevaba presente, llevaba donativo, llevaba ofrenda para esta persona, para esta joven Y cuando Dios de una manera milagrosa condujo todo Y él descubrió que era Rebeca, pues este criado sacó de sus, amén De ahí de sus alforjas, sacó unas joyas y adornó a esa muchacha con ello Le puso pendientes, amén Le entregó pulseras Y la joven que estaba buscando agua en un pozo, salió sin aquello Pero cuando regresó a casa, ella venía ataviada con esas joyas Y es ahí donde sale el hermanito Labán Miren el versículo 29, 24-29 de Génesis Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán El cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente Aleluya Él vio que su hermana salió a traer agua, a alimentar, a darle de beber a los cabellos con un cántaro El labio común y corriente, pero cuando ella regresa, alabán se le abren las pupilas Se le dilatan casi ¿Y eso qué es? ¿De dónde traes eso? Miren el versículo siguiente El 30 Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana Y que decía, así me habló aquel hombre Vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente No vino a felicitarlo, a decirle Dios lo bendiga Le regaló eso a mi hermana Yo no podía hacerlo No tenemos la capacidad económica de adornarlo así Que bueno que usted lo haya hecho Él iba con otra intención Si usted bosqueja Labán, usted encuentra más adelante Que tuvieron muchas contientas con su yerno Jacob Precisamente por la avaricia En una de las discusiones que tuvieron Jacob lo confronta Y le dice lo hurtado Como lo que se moría De los borregos, de la cría A mí me lo cobrabas Me tallaste 20 años De día el calor me quemaba Y de noche la helada y el furio me azotaba Y el sueño huía de mis ojos Y me has cambiado el salario 10 veces Alabados al Señor O sea, está hermano Evidenciando lo que era desde un principio Mire jóvenes que me oyen Que muchos están en esta convención y allá En la vida incluso matrimonial Si usted se proyecta y analiza a la persona Antes de Y observa pequeños detalles Eso de pronto le refleja Qué tipo de persona es Con la que usted formará un futuro hogar Y establecerá una familia Una cantidad de fracasos matrimoniales Que hoy se padecen Es porque quienes intervinieron No analizaron detallitos Que dejaban ver Lo que ve en el corazón de esa persona Lujurias no controladas Amén Miradas concupiscentes Mensajes cargados de pecaminosidad Que usted creyó que eso era cosa poquita Y eso estaba en el corazón de esa persona Si Señor Amén hermanos Después viene hermano Cantidad de experiencias Pecaminosas anteriores Demuestran Que no hay autocontrol Ni hay dominio propio en esa persona Todos los detalles Dejan ver Lo que ha sido Muestra lo que será una persona Miren y verán que este Labán Veinte años después Hermano trata a ese pobre hombre Ese hombre le dice Siete años Te trabajé por una hija Luego siete por la otra Son catorce Seis años por mi salario Veinte años en esta finca Y querías que me fuera así manicruzado Porque se lleva todo hermano Se lleva sus cosas Y lo persigue Labán Y es donde tienen esta contienda ¿Dónde se originó eso? En el hermanito este joven Que estaba en casa Cuando todavía no era casado Cuando todavía no tenía familia Labán Esa avaricia Ya estaba en el corazón de él Oigamos el lenguaje Mire, mire Mire como le dice al hombre Entonces el hombre Dice aquí el versículo En el treinta y uno Cuando llega lo encuentra Y le dice Ven Bendito de Jehová Oyen el lenguaje de ustedes Es un lenguaje lleno De adulación De hipocresía No le importaba al hombre Lo que menos le importaba Era él Él iba a detrás A ver dijo Si ella trae eso Ahí en esa alforja Tiene que haber más Yo pienso que el hombre Llegó y miró Los bultos que el otro traía Y tal vez los calculó Y dijo Ahí tiene que haber Oh cuántos alabamos El Dios del cielo Estamos entendiendo Que a veces la acción Va motivada Por muchos intereses Y aún en el campo ministerial Previo a las convenciones Yo le digo Con conocimiento de causa Hay personas que empiezan A llamar con un lenguaje Muy adulador Y empiezan a actuar De una manera Procurando un favor futuro Si señor Porque todo mundo Es amigo del hombre Que da Dice proverbios Cuando una persona Está en alguna posición Muchos vienen Con con concierto A la A la concierto Pero están Procurando otra intención Cuantos pastores Hay que invitan a otro Con la intención De que le vuelva la mano Si señor Quieren que estén En su iglesia Pero para que después El otro En un acto de reciprocidad También lo invite Ahí hermanos Pastores Por favor Escuchemos esto Miren Aquí estaba un hombre Con una adulación Vean el pasaje Ustedes Y analícenlo Si la muchacha No viene con pendientes Y con brazaletes Hubiera salido Con esta misma diligencia No estoy seguro Que no lo hubiera hecho Porque aquí dice Cuando vio Fue lo que le vino Por los ojos Ay padre celestial Cuantos hay que ven Una iglesia bonita Esa aleluya Quien fuera pastor Aquí usted no sabe Como se pastorea Una iglesia Que tiene cierta Cierta jerarquía Numérica o económica Ha pasado O no ha pasado Mire aquí está Y entonces Ahí mismo dice Entonces el hombre Vino a casa Y la van Ay miren Aquí en el 32 Tan activo La van Desató los camellos Ay padre El hombre Se enseñó esa túnica Hermano se alistó Se arremangó Alabándose En el nombre del Señor Y a soltar A esos animales Y eso corría Para ahí Venía Se le batía Su túnica Sirviendo Pero no era gratuito Oh bendito Y alabado En el nombre del Señor Puede usted levantar Su mano Y dar gloria a Dios Aquí está Mire Aleluya Desató los camellos Y les dio Paja y forraje Y agua Para alabar Los pies de él Y los pies de los hombres Que con él venían Todo eso hizo alabán Con un interés Que motivaciones Hay detrás hermanos Los que están oyendo Ahí en internet En quererse venir A este país Sea bendito El nombre del Señor Que es lo que atrae Sea bendito El nombre de Cristo Yo les digo Yo he venido ya Con esta una cantidad De veces hace 24 años Que vengo a este país Y bendigo al Señor Por la experiencia Pero con todo esto Yo he desinflado A muchos Y digo No se vaya A menos que de verdad Dios lo mande Una vez que vinieron Mis hijos Los he traído todos Papá ¿Por qué no pide traslado? La niña más La menorcita De 13 años Porque aquí hay cosas Que son atractivas A la vista Los jóvenes Les gustan mucho Los carros nuevos Y bonitos Y aquí los hay Entonces Cieren que Están pensando En un vehículo La muchacha De pronto No se que Tal vez un americano Aquí de ojos verdes Como dijo un hermano allá Y no saben Que comer vivir Con una persona Que tiene una cultura Diferente Y una mentalidad Diversa Sea bendito El nombre de Cristo Amén hermanos Por favor No nos entusiasmemos Tanto con las cosas Que vemos por aquí Lo que se ve es temporal Lo que no se ve Es eterno Alabado sea Dios Ahí está pues La van retratado Pero aquí Hay más Vamos un poquito Más adelante Alabanzas al Señor Un poquito más Sí más adelante Mire usted Le voy a citar Casos del Nuevo Testamento Mateo 20 24 Permítanme pastores Tratar con ustedes Yo también lo soy Amén Pablo de Pedro dijo Yo anciano También entre vosotros Alabado sea el Señor Capítulo 20 De San Mateo Hay una experiencia Tan linda allí A nivel de liderazgo Oigan los futuros Pastores Que aquí están Amén Porque la obra De pastoral Se nutre Los que hoy estamos En un altar Ayer estuvimos En una banca Y anteayer Estuvimos afuera En el mundo Señor nos tomó De allá Nos trajo a la banca Ahí empezó Un trato con nosotros Y luego por su misericordia Nos ubicó En un altar Escuchen esto Capítulo 20 De San Mateo Alabanzas al Señor Amén Aquí hay una experiencia A partir del versículo 20 Y vamos a auscultar A los discípulos Del maestro Que eran un grupo selecto Vamos a verlos Por dentro Un poquito Dicen amén Entonces se le acercó La madre De los hijos De Zebedeo Con sus hijos Postrándose Ante él Ante Jesús Y pidiéndole algo Él le dijo ¿Qué quieres? Ella le dijo Ordena Oigan la señora No es una petición Es una orden Esa señora Le dio un perfil Amén Por eso fue que El Señor Jesucristo Dijo De la abundancia El corazón Habla la boca Y un filósofo Antiguo En Grecia Le decía A los interlocutores Habla Para que yo te conozca Suelte De lo que hay por dentro Hable Amén Y aquí Ordena Ordena Que en tu reino Se sienten Estos dos hijos míos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda ¿Cómo les parece La petición de la señora? Ordena Ella oyó A sus discípulos A sus hijos Que hablaban de un reino Y que tal Reino Y reino Y la señora Se fue llenando La cabeza De entusiasmo Y dijo Yo ya tengo muchos años Yo no soy llamada Allí estos muchachos Están grandes Y ahí del reino Y como está constituido Y que dijeron Quien va a ser el rey Y los ayudantes cercanos Quieren Bueno Dice el reino Pero no da muchos detalles Entonces ella fue preparándose Y dijo Mire yo voy a ir Ninguno de ellos ahí Quien es el más aventajado Que Juan Pedro también Y hay otro Y ustedes no han dicho nada Allí No les ha dicho Ningún lugar a ustedes No les ha asignado No mamá Pues no ha dicho nada Entonces Vamos Y arreglaron en la casa Hicieron el acuerdo Yo hago la inducción De la charla Yo hago la petición Y de ahí para allá Ustedes como son adultos Ustedes siguen El comentario Y entonces le dice Ordena Entonces Jesús le dijo a ella No sabéis lo que pedís Podéis beber del vaso Que yo he de beber Y de ser bautizado Con el bautismo Con que yo soy bautizado Y aquí responden Los dos jovencitos Los dos discípulos Jacobo y Juan Podemos Mire que aquí La señora introduce La charla Y lo deja a ellos De aquí para adelante Hagan en ustedes Yo toco la puerta Y cuando la abran Ustedes entran Yo Yo cumplo mi tarea Cuando uno lee la palabra A solas Y uno de hora Dios le habla Y uno deduce La actitud de la persona Detrás Y aquí está esta señora Diciendo eso Y él les dijo la verdad Y sigue hablándoles Del vaso De mi vaso beberéis Y con el bautismo Con que yo soy bautizado Seréis bautizados Pero sentaros A mi derecha O a mi izquierda No está en mirarlo Sino aquellos Para quienes Está preparado Por mi padre Y está diciendo Ello a ellos Y de pronto Los otros diez Estaban en silencio Estaban los doce Oiga la reacción De los diez siguientes Me llama la atención Que ninguno de ellos Dijo últimamente allá Yo no me meto en eso Eso le pertenece al maestro Dejemos que el haga Como quiera No Los diez En grupo Miren su reacción Versículo 24 ¿Pueden dar gloria al señor? Sí Entonces Cuando los diez Oyeron esto Se enojaron Contra los dos hermanos Pregunto En esta asamblea ¿Qué produjo El enojo De ellos Contra ellos? La mamá No le habló A los diez Le habló Al maestro El maestro El maestro No le habló A los diez Le habló A los dos ¿Por qué los simples Espectadores Que eran estos diez Reaccionan con enojo Contra ellos? ¿Qué se los produjo? Alabados al señor El interés Que ellos También querían Ese puesto Solo que la mamá De ellos Ninguna de esas señoras Se atrevió Alabados al señor Alguien tenía que Decir Bueno Yo voy adelante Y ellos Dieron ¿Por qué mi mamá No vino primero? ¿Por qué no? Uy Dios mío Mire ahora Nos quitaron el puesto Y eso Aleluya Demos un aplauso Al maestro ahora A su nombre Gloria Y eso Que Jesús Les negó La petición Se imaginan Ustedes La reacción De estos diez Si Jesús Le hubiera aprobado La petición A esta señora Que le diga Bueno Ya que ninguno De los otros diez Vino a pedir Esta petición Pues ya Yo tenía Estaba esperando Ya que usted Pues A ver Ya que usted Tocó la iniciativa Está bien Anote el secretario Ahí Allá a mi derecha Juan Y a mi izquierda Jacob Ay padre Donde Jesús Diga eso Se pasa posiblemente El enojo Más allá Y estamos hablando De hombres cercanos A Jesús Alabanzas Al Dios De la gloria No estamos hablando De hombres Allá afuera Externo Hombres que ya tenía Comunión con Dios Amados pastores Miren por dentro De usted Y verá Que hay Pequeñas pasiones Que no es sino Que haya otras Circunstancias externas Y emergen Inmediatamente Porque por dentro De nosotros Los humanos Hay a veces Pequeños O grandes Intereses Alabado El nombre Poderoso De Jesús Cuanto damos Gloria Al Dios Del cielo Se enojan Ellos se molestan Y empiezan A hacer mala cara Y a enfadarse Contra los Los dos Y uno Y uno observa Por que lo hicieron Adentro de ellos Había el deseo De eso Cuál sería El mayor Recuerdan Que ellos discutían Con frecuencia Sobre ese tema Amén No pasa a veces Dentro de nosotros Y van a cambiar De prevítero Quien será Amén Y algunos Como Amán A quien si no a mí Si yo sea el más cercano Al supervisor Y van a integrar Nueva Junta Y ahí tengo que estar yo Si hermanos Por favor Hablemos con franqueza En esta hora A su nombre Gloria Miremos dentro De nosotros Y verá Pongamos el estetoscopio Dentro Para mirar allá Que es lo que hay En nuestro corazón Cuantas veces Pasan al frente Los que van a hacer Ascendido Y no falta El que dice por allá Y ese está más nuevo Que yo Y aquel Que hace Que empezó Y mire ya Claro como está ahí De cercano A la oficialidad Como él Etcétera 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 Los humanos Somos de esa naturaleza La batalla Del hombre Es para Rendir eso a Dios Y dejar que él Haga su gloriosa Voluntad De acuerdo Al tiempo El apóstol Pedro Dice para que Él los exalte Cuando fuere tiempo Porque es que a veces La exaltación Prematura Le hace daño A la víctima Porque Pablo dice Que al joven Al neófito Déjenlo todavía En proceso No sea que A ven Embaneciéndose Caiga en la condenación Del diablo Porque el humano Es así Es dado A embanecerse En latinoamerica En latinoamerica Ustedes han oído De esos deportistas Que se destacan De la nada ¿Saben? Y de pronto Van escalando Y escalando Pero como no tienen Formación Tienen cuerpo Tienen fuerza Tienen habilidades Para el deporte Pero no tienen Estructura mental Para manejar Fama y poder Esos dos ingredientes Entregadas A una persona Joven Lo dañan Casi necesariamente Oh alabanzas Al Dios del cielo Se requiere Un proceso De madurez Para que la persona No le haga daño Un cargo Porque hemos conocido Personas que sin el Son una bendición Y precisamente Por eso La directiva de la obra Pone sus ojos en el Porque lo hemos visto Hasta ahí Amén Autoridad arriba de el Y luego El atrás Pero una cosa Es funcionar Amén Allá como soldado Y otra cuando le dan Grado de cabo Primero de teniente Y más si sube A general Hay padre celestial Quien se lo aguanta Se da cuenta Y somos gente De Dios Leemos la palabra Incluso la predicamos Pero quedan residuos Todavía allá Con lo cual Hay que combatir Y combatir Ahí está Los discípulos Del maestro Enojados Jesús tuvo que intervenir Le dijo Vengan para acá Los doce Y tal vez Estaba la señora También usted se sienta Le voy a decir algo En esta hora Escuchen Sabéis que los gobernantes De las naciones Le dijo Se enseñorean de ellas Y los que Y los que son grandes Ejercen sobre ellas Potestad Ustedes saben Le dijo Ustedes saben Que el que está arriba En el mundo secular Tiende a aplastar Al que está abajo A utilizarlo Para su propio beneficio Si señor Hasta manipular Hasta con falsas profecías A manipular el pueblo Para sacar provecho Estando arriba Estar arriba Es un riesgo Porque una decisión Equivocada Puede llevar a esa persona A creer Que es intocable Y que todo el mundo Tiene que inclinarse Ante él Y no es así Alabanzas al señor De gloria Aleluya Demos ese aplauso Fuerte al maestro Alabado su nombre No señor Más entre vosotros No será así Está diferenciando Claramente El liderazgo Político Económico Social Al liderazgo Bíblico Aquí está diciendo No señor Les desinfluen Entusiasmo Ustedes saben Que Jesús No concedió eso Pero esta experiencia Muestra Lo que había En el corazón De ellos Supongo que Después hubo Una reconciliación Un diálogo Después hubo Un abrazo Y el enojo Pasó Pero dejó Mostrar Lo que había Veamos este otro caso Ya no a nivel De liderazgo Dejemos los pastores Volvamos con ustedes Amada iglesia Alabe al señor Y vamos a Lucas Capítulo 15 A su nombre Gloria El capítulo 15 Muy predicado Por las tres parábolas De la gracia Que contiene La de La oveja perdida La moneda perdida Y la del hijo perdido Ocupémonos un momentito Del hermanito mayor Del pródigo Siempre predicamos Del pródigo este Porque es un ingrato Es un hijo menor Que sale un poquito Díscolo Un poquito desubicado Pide la herencia Anticipadamente Todo eso Ya ustedes lo saben Y lo hemos predicado Pastores Pero veamos El otro El que quedó en casa El niño bueno El que socialmente Lo tenían Como el mejor Mire que ese muchacho Tan Tan Submetido al papá Ay que muchacho Tan noble Ay Dios mío Cuantas mamás No desearían Ese como yerno Si tenían hijas Ya grandecitas Porque uno Uno de papá Si le importa Y de mamá Con quien se casa Un hijo o una hija Si ustedes los jóvenes Deben aplicar un poquito De psicología Para evaluar Nosotros los suegros Si que lo debemos hacer Porque un hijo O una hija Mal casado Será una carga adicional Para uno morir Hermano Para descender Con las canas Al seol Como dijo Alabado sea el señor Aquí está pues este joven Resulta que toda la experiencia Ya ustedes la saben El muchacho Reflexiona Allá cuidando cerdos El hombre tiene un encuentro Con Dios Y consigo mismo Abre los ojos Vuelve Si Y propone Y algo que yo destaco En ese hombre Es que lo que pensó allá Se lo dijo al papá Cuando llegó Fue firme Su determinación De cambiar de actitud Este hombre Determinó Así joven Que nunca más Volvería A cuidar cerdos Que jamás Se había perdido La herencia Que ahora su futuro Era como jornalero En la casa Pero dijo Con dignidad Aunque sea jornaleando Y manejando una herramienta Tendré comida digna Bendito y alabado El nombre del señor De esta vida miserable Yo salgo Yo emerjo de esto Y usted ve Que de verdad Lo hizo Bendito el nombre de Jesús Mientras él estaba Por allá En esa vida perdida Disipada En casa estaba el otro El obediente El buena gente El mayor Aquel de Amén El amigo del feis Alabado el nombre del señor Miren lo que está Y cuando llega el hombre Dice aquí el versículo El 22 Pero el padre dijo A sus siervos Sacar el mejor vestido Y vestirle Y poner un anillo En su mano Y calzado en sus pies Y traer el becerro gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo muerto Era y es Y ha revivido Se había perdido Y es echado Y comenzaron Y comenzaron A regocijarse Se suspendió Toda actividad Material en esa finca En esa En esa granja Todo se detuvo Vengan Vengan Hoy Aunque no era día Día sueto Ni día festivo Todo el mundo Venga para acá Y los músicos Afinaron el instrumento Y trajeron el animal Y el hijo Mayor No estaba en ese momento Estaba por ahí distante No sé Lo cierto es que En el versículo 25 Su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca De la casa Oyó la música Y las danzas Lo que usted oye Le puede llevar A pensar Que es lo que puede Estar pasando Usted está oyendo Esta palabra Y sabe en su corazón Porque Dios No la está dando En esta convención Levanta su mano Y da gloria al Señor Uno necesita Demasiado discernimiento Uno intuye Por el conocimiento De la palabra Que Dios quiere Corregir algo En nosotros Y que se lo quiere hacer Es para llevarnos A un nivel superior Por su gracia Y misericordia Porque en el estado Actual Dios tiene mucha bendición Para darnos Pero si no Nos superamos La circunstancia Como Jesús dijo Si no sois Administradores fieles En lo poco ¿Quién nos confiará A lo demás? Se ha preguntado Alguno de ustedes Amados líderes ¿Por qué Mi rendimiento Es tan escaso? ¿Por qué Llevo tantos años Patinando en esto? ¿Por qué No veo un desarrollo Como debe ser? ¿Por qué La gente viene Por una puerta Y por la otra Se va de la iglesia? ¿Se ha pensado Alguno de ustedes Eso? ¿Por qué El promedio De crecimiento Es tan exiguo Tan mínimo? Alabanzas Al Dios del cielo Habiendo libertad De expresión Habiendo libertad De culto Habiendo un Dios Que bendice ¿Por qué Tantos años En esta misma condición? Alabado sea el Señor ¿Por qué Años y años Pagando renta Cuando se pudiera Hacer un gran esfuerzo Para construir un templo? ¿Por qué El pueblo No le cree Ni le camina Los proyectos Que usted le plantea? Alabanzas Al Señor De gloria Todo eso Lo debe llevar A uno De rodillas Y decir Señor Muéstrame Donde está la causa No la mire afuera De pronto está dentro Aquí llega un muchacho Que oye música Y se acerca Y pregunta Miren Llamó a uno De los criados Versículo 26 Y le preguntó Que era aquello Y él le dijo Tu hermano Ha venido Aleluya Me parece ver Ese criado Entusiasmado Hoy no tengo que hacer Lo común y corriente Se armó la fiesta Grande aquí Hoy hay comida Están haciendo carne Hay trajeros los músicos Hoy estamos de asueto Aleluya Amén El criado Se lo cuenta Con gozo Con alegría Dicen amén Miren Uno evalúa Estos comportamientos De la gente Yo me regreso Con Giesi Cuando este hombre Viene corriendo Detrás de De Naamán Y viene Y el hombre Mira para atrás Y ve que viene corriendo Y dice Es el criado del liceo Y detiene la marcha Toda la caravana Se detiene Y el hombre llega Y inmediatamente Le pregunta al hombre ¿Va todo bien? O sea ¿A qué pasó? ¿A qué se debe Esa carrera tuya? Y el hombre Se inventa Tremenda mentira Y le dice Que le dé un vestido Y él le da dos Engañó al hombre Pero no engañó Al Dios del cielo ¿Por qué le creyó Naamán tan deprisa? Porque acababa de ver El milagro sentirlo Y él dijo Si este es el criado De aquel que me sanó Este es un Este es en potencia Amén Este es el futuro Eliseo Ahora vamos al Señor ¿Cómo lo voy a dejar ir Conta poco Tenga lleve Y le entregó tanto El otro Abuso de su posición De criado Cuidado los criados No abusen De su posición Líderes que me oyen Cuando el pastor no está No se las dé De pastorcito todavía No, espere ¡Aleluya! ¡A su nombre, Gloria! Cuando usted lo deje En cargado De los cultos de la iglesia Es encargado De los cultos Nada más No haga más De lo que le manden Alabanza, San Señor Usted no está autorizado Para poner disciplina A nadie en la iglesia Espere que llegue el pastor Que él se encargue de eso Porque él A él fue facultado Para eso ¿Por qué, hermanos? Tanto conflicto Porque hay gente Que quiere ir Más allá de lo normal Conozca la línea Tan sencillo Como en un culto Cuando usted lo pasan A leer la palabra Es a leer la Biblia No a predicar A su nombre, Gloria Que el hermano Fulano Trae los coros En los coros No a predicar Deje que el mensaje Lo traiga otro Acotúmbrase a oír Y a escuchar Que es lo que lo llama La que haga Oh, Gloria Al nombre de Jesús Es el que quieres Que haga Que preguntaron Estos hombres de Dios Es diciendo Señor Dígame Hasta dónde está Mi límite Y uno debe tener Claro Dónde está la línea Que demarca Para no traspasar Ese lindero Se ha bendito El nombre de Jesús Tan sencillo Como el modelo Bíblico De la esposa Usted sabe Que la esposa Sabe atrás A una línea Usted no manda Más que su esposo Con todo respeto Se lo digo en la casa Pero ahora Se cayeron los amenes Si señor Usted es ayuda Y donea Amén No pastora De su esposo Ni de esa congregación Si señor Alabados a Dios Porque es un riesgo Cuando el modelo Bíblico Se invierte Sea en el hogar Sea en el ministerio En cualquier área Donde uno traspase El lindero Dios se hace de lado Y aquí está un joven Que viene Y el criado Le comenta Llegó tu hermano Aleluya Y el otro De haber dicho Mi hermano Volvió Aleluya Y dale un abrazo Al criado Y mandase para adentro ¿A dónde está? ¿A dónde está mi hermanito? Aleluya Qué bueno que hayas venido Era la reacción natural Que se esperaría Porque era El vínculo genético Es fuerte ¿Cuánto se alegrarían De que un hermano perdido Haya regresado? Alabado sea Dios En Colombia La historia de la violencia Está en un libro Plasmado De real Un par de gemelos Uno de O mellizo Lo llaman en otra parte Uno estaba prestando Servicio militar Y habían tenido Una contienda Con su hermano Con su hermano par Y el otro Se fue al cuartel Y resulta que cayó Secuestrado Y duró 12 años En poder De esos grupos Irregulares Cuando ese muchacho Regresó El otro Se fue a esperarlo En un lugar Llamado Tolemaida Y dice que cuando Lo vio bajar Del avión Ese hombre Soltó el llanto Y corrió Porque él creía Que no había tenido Oportunidad Que no había ocasión De pedirle perdón A su hermano Por la ofensa Que le había provocado Dice que fue muy emotivo El abrazo De esos dos Llorando Porque se habían ofendido 12 años atrás Es la reacción natural Cuando hay Sentimientos y afectos Pero aquí hay uno Que en vez de correr Y precipitarse adentro Con sus brazos abiertos A felicitar a su hermano Oigan la reacción Se enojó Y no quería entrar ¿Qué le produjo El enojo? Pregúntese Ustedes ¿Qué le produjo Molestia? Si después de todo El otro Se ha gastado La herencia de él Y él quedó en casa Como ustedes Lo han leído En la palabra del Señor Cuando uno le pone Uno dice Algo había en el corazón De este hombre No quería entrar Se reveló en la puerta El criado estaba Más entusiasta Que él El papá sale Y mire Aquí dice el versículo ¿Cuánto da gloria al Señor? Dice ahí el papá Aleluya Dice el versículo Bendito sea el nombre Del Señor El 28 Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase el papá Fuero y le dijeron El criado Allá afuera Está el hermano mayor Llegó Pero no quiere entrar Y el papá Le interrumpe la fiesta Se viene Y ahí está el otro Agarrado de la puerta Amén Vamos hijo Llegó tu hermano Llegó tu hermanito Gracias al Señor Está vivo Llegó pobre Arruinado Miserable Y enfermo casi Pero llegó vivo Vivo Y vino arrepentido Vino Vino Reflexionado Cambió de actitud Vamos Y el otro No yo no voy Cuando dice Le rogaba Que entrase Era porque el otro No quería Y se hacía el duro ¿Por qué Hacía un hermano En la carne? Que fue lo que Lo llevó A esa condición De no querer Ir a saludar A su hermano Miren y verá Que había unos Intereses aparte Ese se quedó En la casa Pero no era Por sano Él quería Todo el resto De lo que la finca Y la granja Projera para él El volver El otro Él vio intereses Amenazados Económicos En él Él vio Que el papá Como amaba tanto A él y a su hijo Lo iba A subir de privilegio Y precisamente A él lo vio allá Y lo vio con túnica nueva Y de pronto Le vio anillo Dijo Ya le Mire Si le dieron Así entra El becerro Y le vistieron Con túnica Y anillo Ese viene a quitarme El resto a mí En la envidia Es tan natural En los humanos Porque no lo reconocemos Con humildad En esta noche Hermano No es sino Que otro ascienda Para ver Como se molestan Algunos Una vez Una hermana Esposa de pastor En una convención En Colombia Yo estoy leyendo Ahí Pasando la lista De los obreros De los ascensos Y de pronto De esas cosas Que se me olvidó Como era un listado Salte uno Y cuando de pronto Me llega Y me dice Hermano No leyeron A mi esposo Es que no lo van a ascender Porque mire Yo ahí en la fila veo Fulano y fulano Y empezó a comparar Porque a veces Usted le deja a ella Y ella es la que viene A hablar por usted Porque hay unos líderes Con tan escasa Estructura Que mandan La esposa Y tenemos que poner La oreja De esa señora Que viene toda amargada Cuando uno puede Con todo respeto Si es que va a reclamar Reclamar Aunque esto no se reclama Esto es de obra Amén Intervención divina De pronto yo miro La lista Y le digo Ay hermana Fue que se me olvidó Si, si, si Aquí está Ay que bueno hermano Así Le dije Pero ya con ese poquito Que usted dejó ver Ya usted me miró De mala manera Y me está calificando De parcializado A favor de unos Y en contra de otros Mire marita Lo que voy a hacer Entonces es lo siguiente Saque mi bolígrafo De mi lapicero Y lo taché Después del culto El varón me dijo Hermano Perdone a mi esposa Estaba como malhumorada Le dije Si pero porque usted La mandó Porque una mujer Que está sometida No hace ese reclamo Si el marido No se lo autoriza Alabe al señor En esta hora Mire pastor Que me oye El líder Su esposa Así refleja El tipo de líder Que usted es Eso no No le demos vueltas Si es ella La que lleva La vocería Y siempre está imponiendo Eso muestra Que usted es escaso Poquito Y ya tiene que llenar Ese espacio Alabanza a Jesús Hermanos Todo esto lo digo Porque es que Hay actitudes Que muestran Lo que hay en el corazón Porque este hombre No quería entrar Porque vio que su hermano Representaba una amenaza Para sus intereses económicos Él dijo aquí está Aquí está todo ya El otro que Miren A él le importaba Más la economía Que la vida De su propio hermano No es esa La motivación Que lleva muchos Al cabuetear Y tolerar el pecado En sus iglesias Prefieren Hay pastores Que saben Que alguien Está en pecado allí Y lo siguen Utilizando Callado la boca Porque representa Economía Para su bolsillo Y no se le olvide Pastor Que al Dios del cielo Un día tendremos Que darle cuenta Según dice la palabra Del Dios del cielo Adorado sea El Dios de los cielos A su nombre La gloria A su nombre Gloria Él está aquí En esta noche Hermanos Estamos tocando Las fibras De allá adentro Hermanos Los motivos Que nos llevan Porque a uno Si le aplicamos La palabra Como debe ser Y porque cuando Hay un vínculo Familiar O económico O hay un interés De esa naturaleza Entonces Hacemos el oído Sordo Eso es cierto Hermanos Cuantos de verdad A otros hijos Y todos los que somos Pastores tenemos hijos Y a cuantos Nos ha tocado Poner nuestros hijos En su lugar Porque toca Amén hermanos Pero cuantos Al hijo Un pastor le dijo A un creyente Si usted se mete Con mi hijo Me va a conocer Otro dijo Lo que es con mi hijo Es conmigo Pero lo dijo En tono amenazante Impositivo Hermanos ¿Qué es lo que está pasando? Miren Aquí está este molesto No quería Y miren el lenguaje Que utiliza Escuchémoslo por favor Porque aquí Habla Ay padre Marcelo el 29 Dice Le dijo al padre He aquí Tantos años Te sirve Te sirve No habiéndote Desobedecido Jamás Miren que era obediente Miren que era obediente Hermano Pero la obediencia Aparente Tenía una motivación Por dentro Y nunca Me has dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Oiga la amargura Acumulada Que había Un sencillo cabro Hermano De tantos Que habían Nunca se le había ocurrido Pedirlo antes Hacer un asado Estamos morgados Ya Por un cabro Hermanos Amén Ni siquiera hubiera sido Un toro O un animal Más grande Pero era un Y ni siquiera Cabro adulto Era cabrito Amén Era un Amén Ay señor Cuanto damos A la balsa Dios del cielo Una cosa tan mínima Algo tan chiquito Y lo tenía amargado Amén Nunca me has dado Ni siquiera un cabrito Para gozarme Y miren el versículo 30 Pero cuando vino Y oigan el El término Para referirse A su hermano Este tu hijo ¿Lo oye? Amén Amén hermanos ¿Se acuerdan Cuando Jesús dijo Estorbó mi amo A este sirio Acaba de ver el milagro Y lo llama este sirio Mientras que la jovencita Que estaba allá En el palacio Lo llamó Mi señor Lo que hay en el corazón Emerge cuando las palabras Se pronuncian No se puede ser De otra manera Cuando hay amargura Eso es lo que emerge Lo que sale Y aquí está este hombre Diciendo Este tu hijo Y mire Él se había informado De la conducta Del otro por allá Que ha consumido Tus bienes con rameras Has hecho matar Para ir el becerro gordo Está haciendo la comparación Y dice Este que no ha sido tan fiel Y todo Mire Becerro para él Y para mí Ni un cabrón Mire lo que había en la mente El hombre servía Pero servía De mala gana Estaba allá en la casa Pero por dentro Habían otros intereses Que triste Que el momento Hermano Dios lo permita Para ver Que hay en nuestro corazón Cuantas veces Amado Gente que se ha revelado Contra la obra Y oye Y percibe Percibe que hay por ahí Alguien que está Con síntomas así Y empiezan las llamadas Telefónicas O los mensajes de texto Para ver si lo arrastra Y el otro empieza A jugar a dos aguas Está adentro Pero con el corazón afuera Sí señor En esta obra Dios quiere gente Comprometida de verdad Verdad Esa dualidad Esa forma de estar Un poquito adentro Por intereses Pero fuera Por motivaciones ajenas Hermano Tarde o temprano Eso emerge Tarde o temprano Lo que está en el corazón Sale Bendito el nombre de Jesús Mire lo de Judas Amén Por eso no fue Ese episodio que Leímos al principio Es la muestra De lo que hizo Al final de su carrera Todo ese tiempo Siguió ahí Metidito Agazapadito allí Sacando Hasta que finalmente Hermanos Miren como terminó ¿Por qué? Porque lo que hay En el corazón Muestra que hay Por fuera Es como cuando una mujer Se vista indecorosamente Está enviando un mensaje A las miradas lujuriosas De los hombres Impíos y perversos Sí señor Amén Está con eso diciendo Miren para acá Y quiere mostrarse Atractiva por eso Cuando una mujer Se maquilla Está queriendo ser Más bonita Aparentemente lo que es Y está diciendo Es para que me veas Más elegante Hay un mensaje Detrás de esa conducta Pueden alabar A Dios de la gloria Si hermanos Toda actitud Tiene atrás Una motivación Ahora no la usan Los modernos evangelistas Para sacarle dinero A la gente Que siempre Siempre Y que Dios le da Veinte más Y cincuenta más Y traen payasos Al altar Para que digan Yo di mil dólares Y Dios me dio diez mil Ese negocio Es hermano Cualquiera lo hace Entonces Ablandan la gente Y pasa el otro Yo doy diez mil Yo doy cien mil Pero con el interés Por dentro De que le venga Un millón Eso no es Por pura generosidad Hay gente decepcionada Hoy En las calles Y en los bancos De la iglesia Que los explotaron Con mentiras Los abusaron Para sacarle su dinero Y descubrieron Que no era tal Que triste esto hermanos Este hijo mayor Ay Dios mío Miren como habla el papá Oigamos un poquito Al papá De los dos Él le dijo Hijo Miren el lenguaje Del papá Este hombre si estaba sano Hermano Él era un hombre sano Miren que no se molesta Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Que lenguaje tan sencillo Cuando uno está sano Uno habla con naturalidad El otro se ofusca Se molesta Se aira Pero usted conserva la tranquilidad Porque usted no debe nada Está sano por dentro Cuando usted Es retado por otro Y humillado Y maltratado Y usted se desespera Es porque por dentro También hay un germen De eso Porque la blanda respuesta Quita la ira Pero la áspera Hace subir el furor El papá le dice Tranquilo Mijo Y mire el argumento Le dice Era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano Él le dice Este es tu hijo Y el papá le aclara Y dice mi hijo Él es su hermano Ahora se lo dice Con claridad Este Usted lo llama Mi hijo Pero no se le olvide Que yo también Soy el padre tuyo Y si el es mi hijo Por obvias razones Él es tu hermano Avanzas al Señor Damos gloria a Dios Hermanos míos Cuando uno lee la escritura Y en esta parte Uno dice Dios mío Que había en el corazón De él De ellos El papá Lo sanó a los dos Un argumento Muy 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 adecuado Y este ha revivido Y se había perdido Y ha sallado La razón por la cual Estamos en esta fiesta Es porque este muchacho Creímos que había Desaparecido totalmente Lo que vale en él Es el alma El regreso La herencia Que se malgastó Eso Bueno Dios proveerá De otra manera Eso ya es Tiempo pasado Es historia Lo importante Es la persona Vale para Dios La persona Amados hermanos A su nombre La gloria Oh gloria Al Dios de los cielos Vamos a terminar Mencionando un ejemplo Final Y vamos a Hechos 24 Por favor Allí terminaremos Hechos capítulo 24 Me hablan de un rey Ay padre celestial Amén De un rey No más bien Un gobernador De una pequeña provincia Y se llamaba Félix Le tocó en turno Escuchar a Pablo Félix era un hombre Como muchos gobernantes Pecaminosos Se ha conseguido Una mujer judía Llamada Drusila Y le entró curiosidad Por oír a Pablo Estando en la prisión Lo mandó venir Y escuchó a Pablo Y el apóstol Aprovechó la oportunidad Bendito sea el nombre Del Señor Pablo era un visionario Y decía Es ahora o nunca Miren En el versículo 24 24 24 De hecho ¿Lo tiene ahora? Sí Algunos días después Viniendo Félix Con Drusila Su mujer Que era judía Llamó a Pablo Y le oyó Oigan los temas Que le expuso Pablo La fe en Jesucristo Y luego disertó Acerca de la justicia Otro tema El segundo Del dominio propio Que no lo tenía feliz Amén Y luego remató Con el juicio Venidero De lucha Amén Pablo dijo Este No lo va a tener Todos los días Sentado oyéndome Y le habló De la fe en Jesucristo Luego del dominio propio Que empezó a tocar La fibra del alma De ese impío gobernante Y luego le dijo Como si fuera poco Viene un juicio Contra todos los impíos Y pecadores Y lo remató Con eso Ese no empezó A sobarle Ahí a decirle Usted es el gobernador Ayúdeme ahí Para una audiencia A ver si puedo salir Pronto de la cárcel Esto va Cuantos alaban A Dios de la gloria Le dio la palabra Como había que dársela Aleluya Cuanto da gloria a Dios Oigan la reacción De Félix Se espantó Que le produjo espanto Ante todo eso Del juicio venidero Y dijo vete Pero cuando tenga oportunidad Te llamaré Pero escuchen El versículo 26 Con detalle Esperaba también Con esto Que Pablo le diera Que dinero Para que le soltase Estaba acostumbrado A la corrupción Que es tan común En la raza humana Con dinero Se mueve todo Y entonces Algunos reclusos Algunos internos Daban plata Y sobornaban Así por debajo de cuerda Y lo soltaban Y el hombre venía A oír a Pablo Y quería esperar A ver Venían las visitas Y le traían ofrenda Y cuando venía La visita Y salían Él decía Le dejaron ofrenda Al preso Al linterno Y miren aquí dice Que por eso Hacía esto Por lo cual Muchas veces Lo hacía venir Y hablaba con él Una y otra vez Lo traía Al frente Y hablaba Y de pronto Miraba el bolsillo De su túnica A ver si estaba pesadito El humano Uy Dios mío Como la avaricia Emerge hermanos Alabanzas al Señor Pastores Miren para acá Por favor Y los futuros Tiene usted La transparencia Cuando Dios Bendice su economía Hay personas En su iglesia Que saben De los ingresos Que esa congregación Tiene Tiene usted Un comité De finanzas Que administra eso Porque oculta Información económica Porque teme Que otros sepan Si sabemos Que está bendecido Nos gozamos Con usted Y nos alegra Estos hombres Que están aquí Algunos que yo conozco Y trabajo con ellos No nos molesta Nos regocija Que Dios bendiga Su vida económica Si Dios le provee Con que comprar Una buena casa Disfrútela Eso no es pecado Tampoco Si le da Con que comprar Ropa adecuada Hágalo Si puede poner A estudiar a sus hijos En un buen lugar Académico Hágalo Si puede conseguir Un buen vehículo Pero que parte De esos ingresos Van a la obra De Dios Porque algunos Le sacan Hasta el pequeño Recibo De un costo De una inversión En la iglesia Hasta para un bombillo Hermanos Un foco Le sacan a la iglesia Y teniendo en su bolsillo El dinero Que Dios ha provisto ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son sus intenciones? Adorado el nombre De Jesús Por favor En esta hora Medite ¿Qué hay detrás? ¿Por qué teme eso? Es tan bueno Y tan saludable Te lo digo Con toda modestia Sentarse uno Cada quince días Que yo lo hago Con un comité de finanzas Hay visto ustedes Por la página Es una pequeña iglesia Reunida en una casa Alabado el nombre del Señor Y cada quince días Mire pastor Esto es lo suyo Esto es los envolumentos En lo que quedó Fue esto Para gastos de iglesia Todos los gastos De esa iglesia Allá local En Calla Veral Allá es la iglesia Como están viendo Algunos saben Que yo asumí esos costos Pagamos renta Por todo Y yo veo Que la bendición De Dios viene Sea bendito El nombre de Jesús Ahí estamos ya Levantando al lado Un templo No será grande Por los costos Pero Dios Esa es la cota inicial De lo que Dios Nos dará en esa cuadra Porque Dios bendice No tema No le tenga miedo Alabanzas al Dios De la gloria Porque no envía Los informes A tiempo Pastor Que no lo hace Si usted es legal Y honesto Gózase y alégrese Pero usted siente Que como que le están Pisando un callo A la vía de Dios Y como que se Ay, ay, ay Esto es para corregirlo Porque tenemos Que esperar Hermanos Una orden Porque tenemos Que obedecer Obligado Cuando podemos Obedecer Voluntariamente Porque tener Que esperar Que se nos haga Una solemne advertencia Cuando adentro Sabemos Que podemos actuar De otra manera Alabanzas al Señor Levante su mano De la gloria Un gobernador Lleno de privilegios De posiciones Políticas y económicas Y visitando un reo Amén Para ver Si le sacaba Unas monedas Es mucho miserable Perdónenme la expresión Hermano Amén Visitando un evangélico Predicador Que no tenía dinero allí Y lo llamaba Lo traía Una y otra vez Y hablaba con él Y así A ver si esperaba Oír de Pablo Una miradita así Como insinuante Y luego No hermano Este hombre Era un hombre Integró Nombre de principios En vez de dinero Lo que le dio Fue palabra Y exhortación Félix murió Y se fue a la eternidad Y posiblemente A la perdición No sin antes Haber oído De un nombre de Dios Una solemne advertencia Alabanzas Al Dios de la gloria Amados No es casualidad Que Dios nos esté motivando A mirar hacia adentro Joven señorita Que vino Que lo motivó A esta convención Que lo tiene aquí Escuchando la palabra Vive Jesús para siempre Cuando damos gloria Al nombre del Señor A su nombre de la gloria Que lo trajo De verdad Viene usted Con toda la intención De edificarse en Dios De oír una palabra Que lo confronte O pretendió usted creer Que aquí vino A entretenerse Que nosotros venimos De estos países Pagando vuelos de avión Para venir a entretenerlos No Tenemos la responsabilidad Interna De decir la palabra Que Dios ha puesto En nuestro corazón No podemos El apóstol Pablo Dijo Ay de mi Si no predico el evangelio Esta responsabilidad Me fue entregada Esta carga Me fue puesta Yo no puedo irme Dijo Pablo Dejar de decir Lo que les he dicho Y lo que les diré Continuamente Pastores Año tras año Palabra tras palabra Hasta cuando Sea bendito El nombre de Jesús Dios quiere hermanos Que en esta hora Haya reflexión Sincera y auténtica Que haya Adentro una mirada Interna Y decir de verdad Señor yo necesito Corregir mi conducta Tal vez no sea Lo económico Ni lo ministerial De pronto sea En lo moral Que usted oculta Usted recibe Y envía información Pecaminosa A través de su móvil Porque muchos hombres Jóvenes Y muchas mujeres También guardan El celular Y que lo llevan Hasta el baño Por temor a que otros Vean la información Que hay ahí Si señor Porque ese miedo Porque ese susto Porque no puede dejar Ese aparato En la mesa Del comedor Mientras va al baño Porque se los lleva siempre Algo hay detrás De esa conducta Adorado sea El nombre de Jesús Jóvenes Porque le tiene que estar Cambiando la clave A ese Facebook Continuamente Porque no quiere Que sus padres Sepan que hay allí Que hay en eso Sea bendito El nombre de Cristo Para usted también Es esta palabra Aprende a ser Un joven auténtico Una muchacha De principios De valores Tarde o temprano Su hipocresía Le pasará factura Un día usted No será tan joven Un día usted Tendrá un hogar Una familia Y dependiendo De su autenticidad Dependiendo De su sinceridad Delante de Dios Así serán Sus hijos también Porque acuérdese Acuérdese Que Jacob Engañó Y a él lo engañaron Lo que uno siembra Eso cosecha Usted siembra Hipocresía De eso va a recoger Pero en esta noche El Dios del cielo Quiere tratar con nosotros Póngase de pie En esta hora Vive Jesús Yo no sé Si hay un hermano O hermana Sincero Que quiera venir A este altar De pronto usted No venga gritando Aquí Pero venga Con una actitud De decirle al Señor Que va a corregir Esa conducta Esa parte Que Dios ha tratado Con usted Con usted en esta noche A decirle a Dios Que a partir de esta conversión Usted será un hombre sincero Usted será un pastor auténtico Usted no ocultará Información económica Porque Dios le está bendiciendo Y entre más honesto sea Más bendición Del Dios de la gloria Vendrá a su vida Se lo garantizo En el nombre de Jesús Entre más auténtico sea usted Joven señorita Mayor crecimiento espiritual Verá Cuando usted corrige Senderos torcidos Cuando usted corrige Conducta pecaminosa Cuando usted deja de arroparse Con un lenguaje O con un ropaje Supuestamente religioso Es cuando Dios trata Con nuestra vida Vamos a orar en esta hora Si quiere levantar su voz Hágalo Hermano que está en la banca Que usted cree Que no necesita venir aquí Entonces levante sus manos Porque estos que están Aquí al frente Si saben Aquí vinieron Cada uno sabe Su corazón Que lo motivó a pasar Aquí en este lugar En esta hora Los que están en internet También deben orar A Dios allá Te protea también A hipocresía Y tiene la ropita De venir al culto Y luego la de coger Para la calle Por eso te pareces A otros Cuántos van A los parques De diversiones Y van con una ropa Totalmente inadecuada Cuánta gente Van a fiestas De cumpleaños De matrimonio Y sacan La ropa más indecorosa Muchas mujeres Y aparecen De otra forma Vestidas Eso se llama Hipocresía Falta de autenticidad Esta es la noche Para hablar con Dios Amado Padre Que estás en gloria Bendigo Tu nombre Poderoso Señor Aquí está El resultado De la palabra Que has puesto En nuestro corazón En esta hora Señor Gracias Por la respuesta De estas vidas Tú conoces El corazón La actitud De cada uno Tú sabes Que aquí hay obreros Que están corrigiendo Senderos Equivocados Señor amado Aquí hay vidas En el ministerio Que están en esta noche Pidiéndote perdón Perdónales Dios mío Que ellos puedan ser Auténticos Honestos Delante de tu presencia Señor Pero también hay hombres Y mujeres Que están pidiendo misericordia Oh Dios eterno Por la conducta No correcta Por los pensamientos Malvados Perverso Hay jóvenes Señor Que te piden perdón Oh por su morbosidad Y lujuria Aparentemente oculta Señor En esta hora Yo te pido misericordia Gracia y bondad Para ello En el nombre de Jesús Oye Padre En esta noche Están vidas Y bendícelos Con tu perdón Y tu ayuda Que podamos Señor Salir mejores De este evento Aleluya Para tu gloria Para bendición De nuestras vidas Para edificación De tu iglesia En este país Que tanto la alegría Dulce Como la piel El invio Aleluya Padre Como el cristal Gracias Gracias Amado Dios Alabado Tu nombre Poderoso Bendito Para siempre Bendito Para siempre Aleluya Aleluya Bendito Padre Cada actitud Incorrecta Bendito Las vidas Que en esta noche Con sinceridad Con sinceridad Viene delante De ti Alabado Tu nombre Poderoso Gracias Como el cristal Como el cristal Un corazón Que sea como el tuyo Señor Aleluya Jesús Alabado Jesús Alabanzas al Señor Que vive en los cielos Gracias Gracias Señor Bendito 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 Cambriendo Los 5 continentes Con el mensaje de la palabra de Dios Betel Televisión El misionero para todas las naciones Tal como soy de pecador Sin más confianza que tu amor ¿A qué me llamas? A Cusí, Corderos de Dios Vení a ti Tal como soy buscando paz En mi desgracia y maldena Conflicto grande Siento en mí Corderos de Dios Vení a ti Música Tal como soy Te acogerá Pertorio